Desde mi escritorio A todo el que critique mi parecer Desde mi escritorio aquí en Berlín Lucho por sanciones contra mi país Desde mi escritorio soy infeliz Sancho por la herida al escribir La gente me mira indiferente Yo debí ser presidente Y a mi tache el premio Nobel Jesucristo en Berlín Pero fracasé Desde mi escritorio Demostraré Que soy el escribiente en el jet Si ese chino llegara a fracasar Todos los peruanos me suplicarán Desde mi escritorio preguntaré ¿Qué? ¿Qué se puede esperar de ese pueblo vivo? Desde mi lavatorio conquistaré Me importa como lo hice por escribir Nunca he sacrificado nada Por aquello llamado patria Siempre fui internacional Soy tan especial Soy tan especial Soy tan especial Soy tan especial La gente me mira indiferente Yo debí ser presidente Y a mi tache el premio Nobel Jesucristo en Berlín Pero fracasé Nobel Jesucristo en Berlín Pero fracasé Nobel Jesucristo en Berlín